¡Hola! No olvides seguir a Spiden en sus redes sociales como lo son Twitter, Instagram y Facebook. Tampoco te olvides de meterte al grupo de Discord en donde estaremos socializando. Y no te olvides de lo más importante, ver los anuncios, o si no, vamos a morirnos de hambre. Ahora sí, te comienzo con el video, ni chance. ¿Y qué tal gente? Esta vez estamos en NICE Training Diary, el diario de entrenamiento de NICE. Y por lo que pueden ver es como un juego parecido, por no decir que copia Teaching Feeling. Muchas personas de las que estamos grabando este juego, hemos dicho que se parece a Teaching Feeling. O sea, como las personas de nuestro grupo, ya saben, los que subimos Teaching Feeling, hemos dicho que se parece un poquito bastante a Teaching Feeling. Y pues me he retrasado yo en grabarlo. Creo que soy el único de las personas que grabaron Teaching Feeling que no ha grabado este juego aún. Una mañana con sol radiante, una comunidad residencial. Una serie de golpes rápidos perturban la tranquilidad de la mañana. Levanto la cabeza al escritorio de repente. ¿Vendedor? Recuerdo haber perdido los estribos con ese tipo y pedirle que no volviera a aparecer. Abra la puerta. Oh, es un policía juzgando. Hola, siento molestarte tan temprano. Eh, yo, está bien, no tan temprano en realidad. ¿En qué puedo ayudarte? Sí, aquí está la cosa. ¿Qué cosa? He tratado con algo eso, parece muy difícil por ahora. ¿Me puedes hacer un favor? Como pueden ver, como que la traducción es medio rara, no porque lo hayan traducido así, sino que hay como un parche que te traduce de inmediato. O sea, no una traducción buena, sino una traducción literal al inglés. Es un honor ayudarte. Ah, es muy amable de tu parte. Así que, aquí está la cosa. Traigo conmigo una niña. ¿Y por qué la llamas cosa? Ya, me cayó mal este policía. Su madre falleció muy temprano y su padre todavía está en prisión. Puedes saber que una niña no vivirá bien en una familia así. La niña sale de la parte posterior de la policía con cuidado y muestra la mitad de su cabeza para observar en secreto. ¡Oh, miren! Hay que protegerla, chicos, hay que protegerla como Silvi. ¿Qué puedo hacer como periodista? Como saben, no es un lugar adecuado para el departamento de policía cuidar a este niño durante 100 días. Vale, tenemos que cuidarla por 100 días. Sé que esta solicitud no es razonable, pero aún te pido que la aceptes. Ya veo, pero no tengo experiencia cuidando a un niño. Solo tienes que conseguirle un lugar seguro para vivir. No, como si así de fácil fuera criar un niño. Ella ya no es una niña. Ella no causará problemas a los demás. Quizás necesites a alguien que se encargue de las tareas del hogar. Entonces, déjame cuidar a esta pobre chica temporalmente. El policía se va. ¿No? ¿Así como así me la deja? ¡Tiene voz! ¡Ay, tiene una voz muy tierna! La niña abre mucho los ojos y me mira en silencio. Suavemente jalo el brazo delgado de la chica. Sígueme, no tengas miedo, entra. La niña se apete contra la pared y sus ojos me dicen que está nerviosa. Uy, está con un extraño. Obviamente va a estar nerviosa. Para eliminar su vigilancia, me pongo en cunclilla suavemente. ¿Qué pasa? Sus ojos parpadeantes tienen miedo de mirarme directamente. Los labios rosados mordidos por los dientes blancos como la nieve revelan que está muy asustada. Mira hacia abajo a lo largo de su cuello de pensamiento. Su pecho sube y baja violentamente con jadeos acelerados que se ven tan atractivos. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, la voz! ¡Me va a dar algo en el kokoro! Sí, lo siento. Perdón por causar problemas. Llevo a la niña a una habitación y le doy una breve introducción. Esta es la habitación de invitados para alojar amigos. Pero no tengo muchos amigos, así que nadie ha dormido aquí hasta ahora. Como te cuidaré, esta habitación será tuya para dormir. De ahora en adelante, esta habitación será tu habitación exclusiva. Ella, baja la cabeza con timidez. ¿Esto es para ti y solo para ti? Nadie va a entrar. Bueno, gracias. Me va a dar como un paro cardíaco de lo tierna que es. La niña dice con palabras intermitentes en un tono que no cree todo esto. Su cuerpo tiembla constantemente y el pecho que sube y baja me hace imaginarme salvajemente. El temblor del hombro de la niña enciende mi corazón de repente. Por favor, no vayas a hacer algo. Mi garganta rueda de un lado a otro varias veces. Por cierto, esto es un erogue. O sea que esto sí es un juego para adultos. ¿Cuál es tu nombre? Hago un esfuerzo para hablar en un tono suave con la garganta seca. Vale, ya sabemos que se llama Nye. Nye se para en la esquina tiritando. Sus ojos ansiosos se asoman a veces. Me pregunto por qué el padre de Nye estará en la cárcel. Qué linda chica. Aunque no tenga experiencia en llevarme bien con las chicas. Mirando la expresión entumecida e indiferente en el rostro de Nye. Me siento un poco curioso desde el fondo de mi corazón. A través de la tela delgada puedo ver que Nye no usa ropa interior. El protagonista nos salió pervertido. Y lo liconero. Hay una obvia protuberancia en su pecho flotante. Respiro hondo y camino hacia ella con una sonrisa en mi rostro. Entonces, ¿puedes cambiarte la ropa vieja? ¿Cómo que no hace falta? ¿Por qué? Tu madre te dio una porquería. ¿Cómo va a vestir una niña así? Nye, parece tener algo difícil de decir. Pero se las arregla para contenerlo. La ropa que lleva Nye es realmente muy pobre. Es una tela cortada. O sea, no es ropa. O sea, la tiene hasta amarrada aquí. Después de pensar un momento. Decido llevarme un traje limpio de casa para vestirla. Si no sigues mis palabras, serás castigado. Hablo en un tono de autoridad absoluta. ¿Y por qué? ¿Qué le pasa a este protagonista? ¡No! Ya la puso triste. No. Nye, cierra los ojos lentamente con expresión dolorosa en su rostro. Parece que ella está humillada en extremo. No, ¿por qué? Sigo sus palabras para cerrar los ojos. Esperando en silencio por varios minutos. Vale, vamos a ver cómo se vistió. ¡Ay, le queda hermosa esa ropa! Ahora los dos para ver un nuevo Nye. Una nueva Nye joven y brillante. Esta ropa realmente le quedan bien. Nye, te ves maravillosa con esa ropa. ¿Soy yo? Tiene cortadas en los brazos. O sea, aparte de las vendas que tiene, tiene cortadas. No sé si las llegan a ver. ¿Será que fue maltratada por su padre y por eso su padre está en la cárcel? Nye grita como un conejo asustadizo. Mi idea es intimar más con ella al elogiarla. Pero parece que se asusta nuevamente. Ella sigue temblando. Quizás hace demasiado frío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nye retrocede nerviosamente y su mano agarra la cola de la falda. Mis ojos se mueven con los comportamientos de Nye. A pesar de muchas heridas, su pequeño cuerpo aún de juventud y vitalidad. Mi mano se desliza por la cara de Nye y el grueso abrigo y acaricia la espalda delgada y débil. Nye tuerce su cuerpo con ansiedad. ¿Por qué le estás tocando? ¿Qué hacer a continuación? ¡No! ¡No! Esa opción que sale ahí ni en pedo la vamos a tocar. Vamos a acariciarle la cabeza. Le acaricio la cabeza tentativamente. Nye tiemble inconscientemente con los ojos llenos de miedo. Relájate. Sigo acariciando la cabeza de Nye. Me recuerda demasiado a Teaching Feeling. La expresión de Nye se calma gradualmente. Mantenerse muy nervioso durante mucho tiempo la hace sentir exhausta. Tal vez no la hayan cuidado bien durante mucho tiempo. Me di cuenta. ¿Qué pasó, Nye? Viviremos juntos de ahora en adelante. Puse un poco de énfasis en juntos. Los brillantes y grandes ojos de Nye parpadean bajo la cálida luz naranja y ella sigue mirándome. En poco tiempo ella asiente con la cabeza. Extiende su brazo delgado y pálido de la manta gris. Sostengo las pequeñas manos de Nye en mi mano. No puedo evitar sonreír. ¡Ay! ¡Está sonriendo! ¡Ay! ¡Mírenla! ¡Qué tierna! Mi mano envuelve la de ella. Y el marcado contraste me hace sentir intensamente extraño por el toque de las manos. Mi corazón se mueve de repente. Nye, ya no estamos solos, ¿verdad? Favor. Valor de actuarle favor menos 50. Aún estamos en números neg... Vale, el día pasó así de la nada. Aún estamos en números negativos en favor. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué me gustaría hacer hoy? Estatus. ¡Oh! Podemos interactuar. Me gusta, me gusta. Por si no entienden, este corazoncito, este corazoncito es... Hacer cositas con ella y no vamos a hacer cositas con ella. Está trastornada. Debemos de cuidarla y no traumarla aún más. Entonces vamos a ver su estatus. Está estresada y no confía en nosotros. Es porque soy feo, ¿verdad? Hola, Nye. Viviremos juntos de ahora en adelante. ¿Qué pasa? Nye, pone los ojos en blanco con ansiedad. Y extiende su mano para agarrar el otro brazo de una manera algo extraña. Mi mirada cae sobre sus movimientos en los brazos blancos que están expuestos a la ropa sucia y gastada. ¿Qué demonios pasó aquí? El brazo de Nye tenía moretones rosados en todo el brazo. Algunos de color rosa oscuro. Otros de color rosa claro. Forman un marcado contraste con su piel blanca y se ven realmente asombrosos. Nye, ¿cómo obtuviste todos esos moretones en tu cuerpo? Esto es... Esto es... Esto es... Esto es... Y se me hace que le pegaban. ¿Cómo pueden producirse moretones como esos por golpes? Parece ser el resultado de ser golpeado por alguien. Sí, la golpea a alguien. Parece que no estás dispuesta a decirme la verdad. ¿Vale? Tu nombre es Nye, ¿verdad? Es realmente un nombre dulce. ¿Verdad que la madre de Nye se lo dio? Entonces le debe tener como cariño porque la madre murió. Tu mamá debe amarte mucho. Así que de ahora en adelante te llamaré Nye. ¿De acuerdo? Me hace sentir mal. Tú no tienes que pedir permiso para esas cosas como esta. ¿Por qué? El hombre me enseñó que solo necesito obedecer las órdenes. Dijo, la basura no necesita tener ideas propias. ¿Qué? Qué horrible la trataba. Parece que le han enseñado algunos conceptos muy extraños. Qué pobre niña. Vale, vale, vamos a hacer que debe estar tan estresada. Vamos a seguirle hablando. Nye, ¿podrías decirme por qué te llamas basura? Eso, yo no le preguntaría esas cosas. Nye, me mira con expresión perplejida. Parpadeando sus inocentes ojos grandes. Parece decir que es extraño para mí hacer preguntas como esta. Es muy extraño hacer preguntas como esta. Esto no es correcto. Todos deben ser respetados. Si no eres basura en absoluto, lo que piensas me importa mucho. ¿De verdad? Pero solo soy un pedazo de... No, no digas eso, por favor. No, en absoluto. Eres una chica encantadora, no una basura de... Eres un humano. No me digas que no sabes que es un humano. Se habla a sí misma con curiosidad y lee la palabra humano varias veces, pero aún así no la entiende. Ella baja la cabeza y acurruca su cuerpo para escapar del contacto visual conmigo. Ella es una chica con historias que contar. Necesito cambiar sus pensamientos extraños. Vale, vale. De a poquito, de a poquito la vamos... Como que acostumbrando. O sea, como que... No nos vea como alguien extraño, sino como alguien en quien pueda confiar. Esta noche hace mucho frío. Anoche llovió un poco, lo que hizo que la habitación fuera aún más oscura y fría. Se está tosiendo. Este maldito clima y humedad me impiden conciliar el sueño. Cubierto apretadamente por el algodón dejado, salgo de la habitación. De repente escucho el ruido extraño de la puerta. ¿Qué es ese ruido afuera? Camino hacia el ruido y piso algo suave cuando llego a la puerta. ¡No, güey! ¡La pisaste! Asustado mirando abajo. Nye, en ropa delgada, está a cuatro patas asustada con un trozo de tela en la mano. No sé por qué, pero ella sigue temblando. ¿Qué estás haciendo? Los comportamientos de Nye son realmente sospechosos y mis voces se elevan imperceptiblemente. O sea, parece como que le estuviera gritando. No, 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 no. Tú tranquila, no, no. Tú tranquila, tú tranquila. ¡No! ¡La hicimos llorar! Me siento... Me siento terrible, me siento mal. Está terriblemente asustada y no puede hablar constantemente. ¿Por qué no usas la fregona? Eh, me refiero, no tienes que limpiar el piso. Puedo hacer todo. Solo yo tus órdenes. Lo intentaré. ¿Cuál es tu decisión ahora? Acariciar suavemente, ignorarla, pidiéndole... No. Dios mío, este juego está como demasiado pervertido. No, le vamos a acariciar la cabeza. Me agacho para acariciar la cabeza de Nye suavemente. Estos son el trabajo de los sirvientes y no necesitas hacerlo. Nye me mira con... Desconcertada, por así decirlo. Pero... Sosteniendo varias piezas de cabello que caen alrededor de su oreja. Veo que tus manos están rojas e hinchadas con gruesos... Eh... Capullo, supongo que serán ampollas... En las articulaciones. Siento que ella es realmente pobre. Mira, si haces el trabajo todo el tiempo, tus manos se lastimarán y tus piernas también lo harán. No, 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 no. Déjame hablar, al menos. No, no, no. Tú tranquila, tú tranquila. Solo haz... Sé libre, ¿sabes? Ex... Exprésate como quieras, ¿no? No te trates como una herramienta. Nye, muestra una expresión de no creer. La chica tiembla impotente cuando ve mi expresión firme. No, no, no. Si hay algo que hay que hacer, Nye se acercará, por favor, me diga. Ella, retira su mano y yace en el suelo. Me refiero, olvídalo. Levántate primero. Me estoy sintiendo realmente mal por lo que ha pasado de esta chica. ¿Qué has experimentado antes? Es totalmente inhumano. Suspirando en silencio. Entonces solo puedo hacerlo lentamente. Nye, ponte este abrigo. Está haciendo frío. Los ojos de Nye me dicen que lo está dudando. Sonrío y le ayudo a tomar el abrigo. Nye, comienza a sonreír un poco. Recuerda dormir temprano. No te centres en limpiar. No te canses. La voz de Nye es muy ligera. Pero puedo escucharle algo feliz. Yo supongo que dirá, terminemos el día por ahora. Que duermas bien esta noche. Si ven que se adelanta a veces los diálogos. Es que el click de mi mouse está como... No sé si lo puedan ver. He movido el micrófono. Está como medio dañado. Y a veces da como click dos veces. Entonces, así. A ver su estado. Estrés. Vale, aún sigue estresada. Pero parece que ya cada vez está confiando en nosotros. ¿Por qué carajos aparece esto? Vale chicos, hasta acá lo vamos a dejar. Si les está gustando el juego. Díganme si quieren ver más. Y yo les traeré más al canal. No sé si hago una serie. Es que tengo bastantes series. Entonces estoy dudando entre si continuarlo o abandonarlo. Ustedes me dirán en los comentarios si quieren ver el... Si quieren seguir con el juego. No olviden seguirme en Facebook, Instagram y Twitter. Que estaré posteando varias cosas. Y no olviden meterse al grupo de Discord. Que estaremos hablando todo mundo. Sin nada más que decir. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!